Empeñé mi palabra para gestionar recursos que hicieran posibles tierras más competitivas con inversiones para tecnificar los pozos y las zonas de riego. Con la participación de los productores y gracias al apoyo de la CONAGUA ya se han invertido 49 millones de pesos para eficientar los pozos del Valle de Guaymas y Empalme. La rehabilitación de caminos en el Valle no fue solo un compromiso. Ha sido también un saldo pendiente que debemos enfrentar. Es por eso que ya se han invertido 10 millones de pesos en la carretera conocida como la herradura en el Valle de Guaymas y Empalme. Para el 2015, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se habrán de gestionar más recursos para que esta obra, así como otras inversiones, sea posible rehabilitar los caminos del valle. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer todo el apoyo de mi amigo, el ingeniero Javier Hernández Armenta, para hacer estos proyectos posibles. Gracias, ingeniero, por su apoyo.